Vamos a agarrar pareja y el que no agarre pareja es porque no está contento de estarnos acompañando Para que se empiece a motivar la banda Que suene Toda la nueva era Ya viene su rola carnal Pura nueva era Pura nueva era Pura nueva era Hoy cuénticos y bonitos presentes Toda la nueva era Y famosos del barrio Pantíquitos en la cumbia Y todos los cercanos Toda la organización Sale papá Para que se motive la sangre solidaria Y comparen la que suene Vámonos a ver Y toda la maldita cumbia Sale ¡Sale! 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 ¡Una la canción y voz de la cumbia papá! Y eso no lo quiere, no lo merece Como venga David Bocque Sonido sube el chaco Te pertenece Esa noche por su 27 aniversario Haz a bailar a toda la gente Toda la nueva era Hoy cuénticos y bonitos presentes ¡Bala! ¡Una caballera papá! ¡Una caballera papá! Con la nueva sonridera ¡Una caballera! Crecer contigo ¡Marionita Champadrita! ¡Marionita Champadrita! El equipo de la funda legal iki Zanie Vamos a bailar Para que se empieze a botebar Para que se empieze a botebar Toda la banda sonineragarta Arriba a ocupn Arriba a legenda Loseri momentoos del barrio Spinken thereby El Chibir, el Chibir, el Chibir, Chibir, el Chibir y 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 el Chibir. Buenos, sobóstenes deatorio papá, que salen. ¡Infomor, samaguino! Dice de mi bien, señorita, saballos y ganos. El evento de derrubo contigo si bonito respondemos. Esa noche la preverna Esa noche la preverna Esa noche la preverna Más hermosa Mi compadre el Lobo Esa noche Huesos Junias Blue Demon Esa noche Neoselito México Casper Besito City Esa noche Pablo Maguito Buenos hermanos de la Rumba Dince Vuelas que me mando un saludo Hoy contigo esta noche En todos los mierdas Para un buen saludo Ando mis hermanos magníficos de la cumbia En el Décimo Gato Yuyi Ahora la integración de la Rumba En el Décimo Saludos Dani Magnífico Pilla, Pacho Párez Maldito Andesico En todos los que faltaron Hoy contigo Llegaron Blue Changuitas y Changuitas Hoy es aniversario Felicidades Burlas Changuitas, Changuitas, Changuitas Chaguitas por aquí Chaguitas por allá Llegaron los chavalos sonideros La gente de la Sacanero Plascala Papá Vamos a bailar Suede Luego de la Sacanero Plascala Desde luego venimos a presentar Chavalos Vamos a leer Solo quiero un saludo para la organización Papi Esta noche que puedo saludar Suede Desde el suelo pueblo venimos Para los que llegamos Todos los primos La mugre Llegaron los chavalos Para la familia grande Esa noche Chorri Correo Las garras Chacuta Terry mugre Y Paz mugre Esa noche Caso de Cesarilla Chamaquitas Cuadrón Esa noche El perro Santana Tilla Echemos primos La papatita mugre Para los distintos garras Y toda la mugre Que nos acompañan Vamos a tocarlo cortito Que nos acompañan Toda nueva era Desde aquí Vamos a dar un saludo Para Esa noche es fuerte Toda nueva Toda nueva